Bien, seguimos ahora configurando el router y en concreto lo que vamos a configurar ahora en este router es esta boca, la boca conectada a la LAN, la LAN de esta subred de Aris España. Para ello, en lugar de hacer la configuración del router utilizando un portátil, que es como se haría físicamente, lo que voy a hacer es borrar el portátil, selecciono este botón de delete y hago clic en el portátil. He borrado el portátil y ahora si quiero acceder al router lo puedo hacer directamente haciendo clic en el router y directamente en la parte física voy a describir el router y lo voy a encender. Vemos antes de encender el router que si hago un zoom in que tengo los puertos, dos puertos FastEthernet, el 0 y el 1 y aquí tengo el puerto de consola con el cual tenía conectado el router a través de un portátil en el vídeo anterior. Además, vamos a restaurar el tamaño original con este botón y aquí tenemos dos slots vacíos. Estos dos slots vacíos nos permiten aumentar la funcionalidad del router añadiendo tarjetas. En concreto añadiremos más adelante tarjetas WIC 2T que nos permiten insertar tarjetas con enlaces seriales para establecer comunicaciones punto a punto en enlaces WAN desde este router hasta routers exteriores de otras sucursales. Dicho eso, además vemos que aquí tenemos el botón de encendido, lo que voy a hacer es apagar el router y el siguiente paso es volver a encenderlo y automáticamente una vez encendido voy a ir a la lengüeta CLI, al terminal de comandos y veremos cómo se carga la IOS, el sistema operativo, se descomprime de la flash y se transfiere a la RAM. Bien, lo voy a hacer. Vemos, esta es la forma de simular la entrada a un router, pero en este caso a través de terminal VTI. Se está descomprimiendo la imagen, una vez cargada con el cargador, ya lo ha hecho, le doy al Enter y me va a pedir, bueno vemos que me muestra el mensaje que he configurado en el vídeo anterior y me está pidiendo una contraseña de acceso. La contraseña de acceso que he programado antes para acceder vía consola o vía terminal, que es nuestro caso, era ARIS. Y una vez que he entrado en ARIS, vamos a ver que tenemos de interfaces en el router. Ya hemos visto que había interfaces, había dos interfaces, FastEthernet, con el comando show ip int interfaz brief. Decimos que nos muestre una versión abreviada de la configuración de los interfaces. Me está diciendo como hemos visto físicamente que hay dos de tipo FastEthernet, tecnología 100 megas, y su identificador es 0,0 y 0,1. Los dos están apagados y el protocolo está desactivado. Esa misma información, voy a minimizar la ventana del router. La puedo ver si coloco el cursor encima del router. Me aparece algo parecido, incluso más ampliado. Vemos que me dice que no tiene ni siquiera configuración de IPs en esos dos puertos FastEthernet y me dice además las MACs que físicamente tiene asociadas. Me dice además el hostname que hemos configurado en el vídeo anterior. Restauro por lo tanto la ventana del router y vamos a cambiar la configuración del puerto FastEthernet 0,0. ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a entrar en modo administrador. Enable. Me pide la contraseña para entrar en modo administrador y configurar el router, contraseña que hemos puesto y que era ARIS. Una vez que esté en modo administrador, voy a entrar a configurar el terminal. Configure Terminal. Recordar que es importante utilizar el tabulador para el autocompletado de los comandos. Y ahora dentro de la configuración del principal o del router, voy a decirle que quiero configurar un interface. Para ello le pido ayuda. Y aquí tengo los comandos para configurar interfaces. Tengo el comando de interfase. Para seleccionar propiamente el interface. Y voy a seleccionar qué interface. Le pido ayuda. Tengo aquí todos los tipos de interface. Los interfaces estándar de Ethernet. En mi caso era un FastEthernet. Y hemos dicho que era el 0,0. Ahora ya ha entrado dentro del submenú de configuración de una interfase, dentro de configuración del principal. Para ello, ahora le voy a pedir ayuda de nuevo. Interrogante para configurar. Ahí vemos con el comando IP. Que puedo configurar el protocolo en esa interfase. Voy a utilizar el protocolo IPv4. IP. Le pido ayuda. Lo lógico es que me pida la dirección. Aquí lo tengo. Address. Autocompleto. El comando abreviado sería IPad. Y ahora me voy a pedir la dirección IP que le he asignado con la máscara. La dirección IP asignada, en este caso va a ser 172, 22, y ahí tengo los dos últimos dígitos decimales, 0.1. Y la máscara es 255, 255, 240, 0. Le meto esos datos. 176, 22, 0.1. Le pido ayuda. Y ahora me va a pedir la máscara. Que hemos dicho que era 255, 255, 240, 0. En este momento ya he configurado la IP a esa interfaz FastEthernet0.0. Puedo configurar algún parámetro más. Por ejemplo, voy a utilizar el comando Description. No es un comando que ejecute ninguna funcionalidad. Lo que hace, como su nombre indica, es dar una descripción de lo que representa esa interfase. Y voy a poner que, con el comando Description, que esa boca representa la gateway salida por defecto del router. Y voy a poner a Aris Iones. Una vez finalizada la configuración básica, lo que hay que hacer, el siguiente paso es activar el interfase. Por defecto, todos los interfaces estaban desactivados. Para activar el interfase, tengo que utilizar el comando NoSutdown. El comando Shutdown lo que hace es apagar, que es como estaba por defecto. Y el prefijo No lo que hace es encender el interfase. NoSutdown, y en este momento vemos que la respuesta es automática. Me está diciendo aquí que, en estas dos líneas, que el interfase ha sido levantado y que el protocolo IP de ese interfase se ha activado. En ese momento vemos que el punto rojo asociado a esta interfase ha pasado a estar en verde, momento en el cual nos está indicando que ya está el interfase operativo, y vemos que este punto sigue naranja. En el momento en el cual se estabilice la red y el switch, que es un dispositivo que tiene autoaprendizaje, pues ya tiene ya establecida la comunicación como dispositivo de capa 2. Ha aprendido ya directamente en capa 2 la MAC asociada a este router. Una vez que ya tengo configurado, vamos a decirle que me muestre la información. Para ello voy a salir del subcomando de configuración del interfase, comando exit, voy a salir de configuración principal del terminal, exit. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que me muestre cómo están configurados todos los interfaces de forma abreviada, showIP-interface-brief. Ya tengo mi interfaz FASACERNET00 con una IP asignada y vemos su estado y su protocolo ambos activos. Ya para ir acabando, simplemente decir que tengo más comandos para ver información de los interfaces. Por ejemplo, tengo el comando showIP-interface y propiamente dar el nombre del interfase que quiero ver la información de configuración. Y ahí me da muchísimos datos. En concreto me va a dar la IP con su máscara CIR. Me va a dar también detalles de la MTU y muchísimos más detalles de los cuales no vamos a hablar en este momento. Si quiero ver la configuración de todos los interfaces, simplemente pongo showIP-interface y me da todas las configuraciones de todos los interfaces. De todos. Le doy al espacio en blanco y me va mostrando todos. Me muestra el segundo interfaz vacío porque no lo he configurado y el interfaz asociado a la VLAN también desconfigurado, sin configurar. Puedo ver también en la configuración, en el archivo de configuración, valga la redundancia, showRunningConfig. Y vamos a ver cómo tengo configurado el interfaz asociado. Vemos que lo que hemos añadido son estas dos líneas con la descripción y la IP con máscara. Y lo que he hecho es quitar el comando de subdown, que sigue teniéndolo en la otra interfaz que está apagada. El 00 está encendido y el 01 está apagado. Por lo tanto, vemos que el archivo de configuración está, en este caso, modificado de acuerdo a los datos que le he metido a la hora de configurar este puerto FaseCernet que establece la comunicación con la LAN, salida por defecto del router. Y ya para acabar, simplemente voy a copiar el archivo de configuración en memoria RAM, showRunningConfig, al archivo en NVRAM para cuando apague el router, pues no pierda la configuración. El archivo en NVRAM se llama StartupConfig. Puedo hacer la copia de estos archivos de configuración a servidores TFTP, servidores que en este momento no tengo configurados. Por lo tanto, una buena idea sería también guardar en una situación real los archivos de configuración a través de red en un servidor TFTP. El comando copy me permite hacer esa copia de seguridad en servidores de este tipo. Y ya para ir acabando, lo que voy a hacer es ahora probar la comunicación. Voy a probar la comunicación entre este PC y esta boca de este puerto que acabo de configurar. Para ello, voy al PC y dentro del PC abro el terminal y como en el comando ping, le voy a decir que haga un ping sobre la boca por defecto. Saliría por defecto al router que le hemos configurado con la IP 176.2201 y le voy a decir que haga el envío y el retorno de tres paquetes. Vemos que la respuesta es correcta y en este caso de tres paquetes. Por lo tanto, en este vídeo hemos aprendido a configurar una interfaz, en este caso de tipo Ethernet, que nos permite la interconexión entre todos los equipos de esta subred y hemos probado que esa comunicación, en este caso, ha sido correctamente realizada. Gracias. Gracias. Gracias.